6 con 55 minutos, entramos en nuestro tema de opinión, les había propuesto hablar sobre un tema altamente sensible y que impacta en la vida de muchos cubanos y cubanas. ¿Por qué lo digo? Porque construir o reparar una vivienda en Cuba es un oficio harto complejo hoy. Si bien el entramado legal que rodea ese proceso ha flexibilizado la tramitación y ejecución de obras constructivas, pretender mejorar el estado de una vivienda o arriesgarse a hacer una nueva encuentra en la escasez de materiales su principal tropiezo. Escasez por cierto que tiene sobre todo sus condiciones objetivas bien planteadas. En esencia hoy faltan renglones elementales como el acero, los bloques que se abastecen de manera intermitente y el cemento, prácticamente imposible en las tiendas de materiales de la construcción. Eso sin contar que el abastecimiento de otros surtidos como los áridos también llegan de manera intermitente y los elementos de piso, herrajes sanitarios, pinturas, tanques, la carpintería son casi impensables por estos días. Esa es la realidad de quienes acometen obras por esfuerzo propio y contra ese desabastecimiento chocan también quienes lo hacen a través de subsidios. Recordemos que estos últimos permiten a personas y familias de bajos ingresos acceder a un presupuesto para reparar o construir una vivienda nueva. Ese financiamiento corre a cargo del presupuesto del estado y ha beneficiado a cientos y cientos de damnificados por ciclones, familias que han perdido sus hogares en hechos traumáticos, estoy pensando por ejemplo en incendios, otros cuyas viviendas se encontraban en muy mal estado constructivo o en pésimo estado constructivo y otros más cuya convivencia en espacios hacinados colocaban mellas a su salud. Dicho así, tan noble propósito, que por cierto tiene la prioridad para el estado y el gobierno cubanos, debería andar sobre ruedas seguras en cada territorio. Pero no, la construcción de viviendas a través de subsidios adolece en muchos lugares de seguimiento y respuestas oportunas. De hecho, suscitó un análisis muy crítico en el mes de febrero, cuando al más alto nivel debatieron en nuestro país el programa de la vivienda y sus incumplimientos. No hay razón, decía el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, para que no se logre en el tiempo pactado edificar una célula básica habitacional. Hablamos de 25 metros cuadrados y esto por supuesto que se construye a través de subsidios. Sobre el tema también reflexionaba el viceprimer ministro, comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez, y nosotros les proponemos para iniciar el tema la intervención tanto del presidente cubano como del viceprimer ministro. Y esa célula básica hay que asegurarla, hay que discutirla, hay que seguirla de una manera diferente a las otras, porque a veces son personas que tienen situaciones complejas, hay que llevarlos más de la mano, hay que exigirles más también. Aquí hay recursos que se han dado para la célula básica y después han cogido otro camino, por parte de los mismos beneficiados. Y lo otro es que ese es un programa que se ha priorizado con recursos. Fíjense, están los incumplimientos y es verdad que tenemos también incumplimientos con recursos, pero hay muchos recursos dados para la célula básica que todavía no se han concretado y se están dados. Eso podría haber sido viviendas que ya se hubieran terminado. Y realmente hay que decir, porque una vez más, que tanto el gobierno como el partido a nivel territorial no le prestan la atención debida y si le prestan la atención debida no tiene resultado. Por tanto, este es un giro que hay que dar sencillamente. El partido y el gobierno a nivel de territorio, a nivel de municipios, se tienen que ocupar de estos temas que están asociados a todo el programa de la vivienda. Esto ocurría en un análisis el pasado mes de febrero por parte del gobierno y el Estado cubano sobre el programa de construcción de viviendas. Y con razón, estos eran los pronunciamientos sobre el tema. Decíamos que los subsidios tienen la prioridad en el programa de construcción de viviendas en Cuba por la sensibilidad de las historias de vida de sus beneficiarios. Sin embargo, en 2020, la construcción a través de subsidios se cumplió apenas en un 61%, hablamos de 7,593 células básicas habitacionales. Escuchen esto, 61% de lo planificado. El programa estatal tampoco se cumplió y contrario a lo que pudiera pensarse, los pronósticos realizados solo llegaron a feliz término en la construcción por esfuerzo propio. Más allá de las insatisfacciones e incumplimientos que en la política de la vivienda generan los subsidios, el Estado cubano no se ha detenido en el propósito de beneficiar a más personas de bajos recursos para que mejoren o construyan su vivienda. Acuerdos recientemente publicados del Consejo de Ministros aprueban la ampliación del monto de los subsidios toda vez que el ordenamiento monetario determinó precios superiores para algunos materiales de la construcción. También, y como parte del incentivo a la natalidad y el apoyo a madres con tres niños o más, se aprueba el acceso de estas a apoyos con financiamientos para construir también una vivienda. Según los precios que vinieron con el ordenamiento monetario, ha notado que el fondo restante no le alcanza y nuestro equipo la entrevistó en la dirección municipal de la vivienda de La Habana Vieja. Para poder seguir yo, lo que más necesito es el cemento y la arena. Y eso no me alcanzó que el banco dice que todavía a mí me queda dinero en eso. Pero que yo no puedo comprar eso porque todo ha aumentado de precios y el dinero no me alcanza para comprar esa cosa. Entonces ella me mandó, me mandó a que yo hiciera una carta donde pusiera todas las cosas que me faltan, alegando, ¿no? Ahí viene la fecha, el informe, el subsidio con el nombre y apellido, el número de todas las cosas. Bueno, todos los papeles que me dieron. Me dieron cemento, arena, piedra, muebles sanitarios. No se me dio. No se me dio tampoco el azulejo de baño. No se me dio azulejo cocina. El fregadero no se me dio. Venta de aluminio. Puerta galvanizada. No se me dio. Los pisos si se me dio. Pintura se me dio. Entonces muchas cosas que no se me han dado. Pero que yo no las puedo tampoco ahí en el rastro. Me dicen que no me la pueden dar porque el dinero que yo tengo es muy poco. No me alcanza para poder adquirir los productos. ¿Dónde yo me tendré que dirigir después de que yo entregue la carta esa? Si se me va a resolver o no se me va a resolver. Porque yo he oído que hay un... Se ha hablado, ¿no? Para que estas personas que no han podido terminar de la construcción se lo otorga a aquellas personas que no eso se lo otorga un dinero para que lo puedan terminar. No sé en realidad cómo es la cosa. ¿Tú me entiendes? Yo lo único que he hecho es venir a las instancias donde se me dio el subsidio para que me orienten y me digan qué tengo que traer, qué tengo que buscar, los papeles que tengo que buscar. ¿Quién me va a resolver este problema? Porque ya yo lo que quiero es resolver este problema. ¿Tú me entiendes? Justamente sobre este particular ahondaremos esta mañana. ¿Qué sucede con las personas que sienten, han notado o ya están claras de que el monto que les queda o el asignado de sus subsidios antes del primero de enero no les alcanza para acometer las labores constructivas en su vivienda? ¿Qué acordó el Consejo de Ministros para beneficiar a estas personas y también a las madres con tres niños o más? Sobre el tema vamos a conversar esta mañana. Usted puede sumarse a nuestro debate si lo hace a través del correo el tema arroba icrt.cu. Se lo reitero, el tema arroba icrt.cu. O a través de nuestra cuenta oficial en Twitter arroba el tema Cuba. La tiene en pantalla, arroba el tema Cuba. Háganos saber su criterio. Pasadas las 7 con 20 minutos estaremos con nuestras invitadas. Ahora hacemos una pausa y buscamos informaciones del ámbito cultural. 7 con 4 minutos, primer tiempo que dedicamos a la cultura. Irina Martínez ya está lista. Buenos días, Irina. Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti, por supuesto, y a los televidentes. ¿De qué hablamos en este primer momento? Bueno, comenzamos en Cigo de Ávila, justamente hablando de un colectivo teatral que se destaca sobre todo por su trabajo comunitario y también por una...